¡Oh, you gotta let me know! ¡Del 40 al Watchin' Out! ¡Ey, ey, ey! Aquí empieza del 40 al Watchin' Out. Vamos a cantar en Watchin' Out. ¡Patrick, venga! ¡Buah, no tengo ni idea de esta canción! Pues yo tampoco, pero a veces es el concepto cantar en perfecto Watchin' Out, como hace nuestro número 3 de hoy, PPC. ¡Ay, PPC! Nunca había oído su nombre, tía. Pues yo tampoco, pero creo que es un mote. PPC, el que habla inglés y la F. Porque no le entiendo nada de lo que dice. Pero, ¿qué canción canta, tía? Pues es que es tan indescribable que ni he sido capaz de averiguarlo. A ver si tú sabes cuál es. ¡PPC! 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 Porque se ha atrevido a enviar el vídeo. Bueno, se ha atrevido, pero ha cantado con gafas de sombra para mantener el arremato. Tú también puedes cuantar, cuantar, cuantar en Watchin' Out. ¡En Watchin' Out. ¡En Watchin' Out. Hablo español, francés e inglés perfectamente, ¿verdad? Anda, pues no lo sabía, la verdad, Pati. Sí, lo que pasa es que los mezclo los tres y suena a rumano. Pues entonces te pasa lo mismo. Y al número más de hoy, que canta una canción de Tic Tac y toca la guitarra. Pero no se concentra bien en ninguna de las dos cosas. ¡PPC! 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 y está muy bien el momento en el que se mola ya que va eso no lo hace porque se mole lo hace porque se le ha olvidado la letra a patricia pero vamos ya con el número uno de la lista de hoy una clásica de internet y la chica de la está la que le ha liado parda envía un vídeo cantando en guachines y no ha sido florecilla una mujer que canta queen en un inglés tan perfecto que la han llamado de la real academia inglesa para darle un asiento con alguna letra no para darla con el asiento en la cabeza patricia y ya canta i want to be free the queen it's strange but it's true i can't get on where the way you love me like you but i have to be sure what they want on the door oh honey want to be free baby oh honey want to be free 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 pues claro que sí pero si lo hizo ramoncín porque no puedes hacerlo tú eso te grabas y nos envías el vídeo toma nota de lo que hay que hacer ellos inventaron el término guachinay cantar en inglés sin tener ni papa todos quieren ser artistas guachinay nos ha dejado casi en caos y ya es hora de que entres en ese selecto grupo si no sabes inglés que yo lo comprendo y no tienes vergüenza esta es tu oportunidad mándanos tu vídeo cantando tu canción preferida en guachinay a esta dirección y la pondremos en el programa tú puedes llegar a ser como ellos hijos de su madre un artista guachinay un artista guachinay